Mira esa palda que se mueve a lo lejos Mueve su cadera danzando el tumbao Siente la vibra de sus ojos tan coquetos Bailando la salsa me deja colgado Mueve sus pies dibujando en la pista El bombón que suena bien afincao Tocando campana en las noches me agita Bailando ella es agresiva Me gusta desde pelado Para bailar ella es muy agresiva La está mirando ¿no? Su movimiento es el que tiende la pista Para bailar ella es muy agresiva Ella quiere que la siga Su movimiento es el que tiende la pista Cuando entra a la pista se pone muy obsesiva Para bailar ella es muy agresiva Coqueteando a los negros con su cintura atrevida Su movimiento es el que tiende la pista Verla guarachar me pone mal Para bailar ella es muy agresiva Mujer tan preciosa yo quiero verla menear Su movimiento es el que tiende la pista Mírala, 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 sácala a bailar Mírala, mírala como se mueve Mírala, mírala, sácala a bailar Y viene Máquem Flow Mírala, mírala, sí, repícalo Mírala, sí, repícalo Para bailar ella es muy agresiva Son tan de duro que te puede tumbar Su movimiento es el que tiende la pista Cuando toca son y sabor se empieza a emocionar Para bailar ella es muy agresiva Ay mírala como goza y mírala como goza y mírala Su movimiento es el que tiende la pista No le sueltes las manos, se te pierde de vista Pero que daré la vueltica ¡Vamos! ¡Vita tromba! ¡Ripa y pa! ¡Ripa y pa! Llego son y sabor tu medicina Para la europea, la africana y la latina Ella resuelve el botello hasta la oficina Pero pa'l show cuando baja de la tarima La duana es copia porque baja el autoestima Con la punta al pie cuando maquen flow le rima Y no bailan en el barrio con la timba Este espacio corta tremenda adrenalina Así así la finca, tírate a la pista Aquí cuatro lucas pa' tirarme pa' la finca Rematenmelo en la coca y lima Porque a lo menor se puso rico el clima Oye, ¿vió un maque? Eso está muy bueno, carajo Como decimos por ahí, rico pa'l Saca, saca ¿Pero quién la saca? ¿Vos? No, yo la saco a bailar primero ¡Me fui, me fui! ¡Ajá!